El mundo lastima y no es el sol, el cielo, ni su irisada esencia No es la canción lejana del ultramar sereno No es la pasión de tu piel, de tu alma, ni el dulce néctar que eleva No es aquel que mira, no es aquel que piensa No es el placer que encanta ni su fatal axibia, no Es el amor que no vemos y nos está llamando Buenas noches gente, muchas gracias